Hola, ¿qué tal? Esta es una reseña de los colores Fan Color de Carandash. Es una caja de 30. Esta línea de Carandash es como la base, o sea, es como de los colores acuarellables, es como el primer escalón. Durante un tiempo me parece que había otra línea que se llamaba Classic Color, que ahora ya no se encuentra. Yo he buscado por internet para ver si podía conseguirla, porque era una línea que me había gustado mucho. Había conseguido una caja de 40 colores en Dublín, en Irlanda, en un outlet de cosas, de objetos, que vendían de todo, ropa, objetos de decoración, hasta incluso cosas, comidas medias tipo estilo delicates en bombones, yo qué sé, frutos secos, té, café. Y había entre la parte de bazar una caja de colores de 40, de Classic Color, que son estos, de los cuales no me queda la caja. Tampoco me quedan, estos son los sobrevivientes. Yo como tuve varias mudanzas, fui dejando atrás algunos colores. Y bueno, este es el lápiz, que como les decía, ya no se encuentran. O sea, yo quería, porque hay algunos tonos, como por ejemplo este, que es un tono que es maravilloso y tiene muy buena pigmentación. Y bueno, y hay algunas líneas, como la Supra Color 2 Soft, que no lo tienen en la caja. O si lo tienen, es muy distinto, no es tan luminoso. Entonces, bueno, yo después de haber usado otros colores de Carandash, encontré que los Fan Color, que son iguales a los Swiss Color, porque parece que hay unos que están descontinuados, no sé si son los Fan o los Swiss, pero estos y los Swiss Color, que la caja generalmente es toda roja, haciendo alusión a la bandera de Suiza, con las cruces blancas, son los mismos, eso me he enterado, que son exactamente iguales, tanto los Fan como los Swiss. Entonces, bueno, como pueden ver, la caja está nueva, viene con un pequeño folleto, donde también te promocionan, te muestran de la línea Fan Color también hay marcadores. Y la verdad es que son muy buenos, si bien son, digamos, la línea básica de colores acuarelables, pero encuentro que realmente tienen muy buena calidad para el precio. Entonces yo lo que hice fue una carta de colores, con todos los colores de esta caja, y que voy a probar acuarelar. Entonces, acá está el blanco, no sé si se llega a ver, apenas, pero bueno, es blanco sobre blanco. Es interesante cuando uno puede, con algún papel kraft, que es marroncito, o de embalar, ahí se ve muy bien el contraste. Entonces, en algún otro momento voy a hacer una prueba con papel kraft, o papel negro incluso, porque también esa es otra obsesión que tengo, que son los lápices blancos en papel oscuro. La verdad tiene muy buena pigmentación y muy buena luminosidad. Pero claro, hay otras líneas, o sea, de Fan para arriba, que realmente son muy superiores o tienen mucha mayor pigmentación, son colores más pastosos. Este amarillo me fascina. El naranja no me convence tanto, pero es muy lindo color igual. También les comento, este papel es de Canson, de la línea Monval, es Monval Torchón. Acá les voy a mostrar. El grano es grueso, a diferencia de este otro papel, que es grano fino también de Monval. Y son de los pocos papeles acuarelables que se encuentran en Uruguay. En Uruguay no tenemos muchas marcas disponibles de papel acuarelable. En otra época sí, había más, pero con el pasar de los años, bueno, se encareció mucho y se ve que a las importadoras no les interesa traer más líneas de papel. Si alguien tiene la oportunidad de viajar a cualquier otro lado, probablemente pueda conseguir más variedad de marcas, en fin, y a otros precios, pero no existe, no hay muchas marcas. Este rojo es muy bueno. O sea, mucho más cubritivo que el naranja, por ejemplo. En el naranja lo veo un poco flojo. Y eso siempre pasó con, no sé, yo con los Classic Color, que son algo, una calidad similar a la de estos fan, también pasaba lo mismo. El naranja que tenía, creo que traía dos naranjas, no estaba muy, no tenía una gran pigmentación. Este magenta es muy bueno también. Y trae como tres rosas o cuatro, si contamos el magenta. La verdad, para una caja de 30 es un montón. Yo hubiese puesto otro rojo, tal vez. Pero también eso que tiene, supongo que es algo estratégico, ¿no? Que bueno, si de repente ya no tenés más el rojo y el amarillo, o sea, colores que son muy usados y que son básicos en cualquier paleta, me parece que eso medio que te impulsa a querer comprarte otra caja, si no conseguís, no los conseguís sueltos. En Uruguay, por ejemplo, no se consiguen, este, canandas sueltos. No. Si se consiguen, a ver, Castel, creo que esa es la única marca que se está vendiendo suelta ahora. Este es muy lindo. Tiene mucha, mucha luminosidad. Carandash tiene una cantidad de líneas. El otro día estaba viendo un video sobre un producto que es el lápiz mecánico, hecho por un diseñador criado en Argentina, o sea, medio argentino, medio suizo, muy macanudo, muy crack, loco. Y lo que decía una persona en representación de Carandash era que tienen 400 colores diferentes en lápices. Y, bueno, a eso hay que sumarle las distintas, las distintas calidades. Esto que les estaba hablando, las categorías. Esta es como de las básicas, ¿no? Lápices acuarelables. También tienen lápices que no son acuarelables, como los Pablo, que yo tengo una caja. No me acuerdo si de 30 o de 40. La verdad es que no los uso tanto, porque el lápiz no acuarelable no es lo que yo más use. Me gustan más los que son acuarelables, que tengan esa opción. Me gustan porque son un poco más blandos. Y también el hecho de, bueno, este azul está tremendo. Me gusta tener la opción de poder acuarelarlos. Tener como esa opción. En cambio, con los que no lo son, bueno, tal vez tienen tremenda pigmentación, pero tienen eso que son un poco más duros. Y hay, con respecto a los acuarelables, hay una línea que creo que es la más costosa de Carandash que se llama Luminance. Y tienen una particularidad que yo no entiendo. O sea, entiendo que tienen que tener algo en su aspecto, en su estética, para diferenciarlos del resto, que son todos así, ¿no? Como que les pintan. Por fuera tienen, están pintados del color que son, o lo más parecido. Pero estos, los Luminance, tienen algo que me resulta un poco, no sé, a mí no me gusta mucho y es que son de color madera. Y solamente tienen en la punta, creo, en el extremo, opuesto a la punta, tienen pintado el color. Y a mí esos colores, porque tengo marcas con lápices así, que a veces son o todos negros o todos azules, azul marino, y en el extremo tienen el color. Y tienen que tener un buen, una buena porción de ese color para, yo, viste, identificarlos. O sea, me cuesta un poco usar esos. Y a veces ese extremo tampoco está pintado de un color lo más similar al color que es, al grafo, al grafito. Entonces, cuando no concuerda, incluso es como súper complicado, porque yo he llegado a agarrar un papelito blanco y pegárselo, pegárselo, como quien dice acá, ¿no? Este, para saber qué color es. Porque a veces parecía un, no sé, un verde, un verde terroso, y resulta que era un marrón que nada que ver. No tenía de verde nada. Entonces, puede ser confuso y entonces medio que los dejas de lado. Tengo dos o tres marcas distintas de ese tipo de colores. Este, que los que más usé, porque realmente son excelentes, son Estabilo. Esa marca es muy buena. Creo que son italianos. Este, y bueno, los tengo desde hace muchísimos años y los sigo usando. Algunos recibieron como mucho palo, pobrecitos, se cayeron y se quebraron. Y entonces, bueno, las puntas, sacarle un poco de punta y ya se quiebra. Y yo en ese sentido no soy muy cuidadosa. O sea, si se caen, se caen. Tampoco me, me voy a, me voy a torturar mucho con eso. Yo sé que no es, no es algo bueno dejar que se caigan los lápices. Porque aparte de que son caros. Este, pero no me, no me preocupa demasiado. O sea, ahora sí, yo creo. Después de que empecé a estar más consciente de eso, dije, ah, tengo que cuidarlos más. El precio de esta caja, les comento, estoy en Uruguay. Es septiembre, 2022. Y esta caja la compré hace unos días y me salió 2.500 pesos. 2.500 redondo. Es, es un precio bastante, bastante módico para lo que salen estas, estas cajas de colores y esta cantidad, que son 30. Generalmente, lo que más abunda son cajas de, de 24, bueno, de 12 también, obviamente. Acá me había olvidado de hacerle como el, es bastante tenue este. No sé si yo no le puse suficiente, no lo cargué suficiente el papel. El precio, como les digo, 2.500 estaba muy bien. Y ya el siguiente, digamos, la siguiente categoría de Carandash prácticamente se duplicaba en precio. O se duplicaba directamente, según, según, según la cantidad, según la caja que, porque Carandash tiene de, de 12, 18, 30, 40. Y, bueno, y los, creo que los que tenían en el local donde los compré, estaban muy, muy, muy caros, los Supracolor. Y no, y no tenían igual, creo que no tenían, creo que no les quedaba, ahora que me pongo a pensar. Eso tendría que fijarme de nuevo, pero yo hace un par de años me voy a comprar una caja de 18, 18 Supracolor. Muy buenos, pero me acuerdo que la caja siguiente, que no sé si tenían de 30, creo que tenían de 40, estaba, era un precio de locos. Y, y teniendo tantas otras cajas de colores, como que no tenía mucho sentido. O sea, los colores los podía conseguir de otras cajas, era como bueno. Era como darme un gusto, por capricho, de comprarme una cara de Carandash, una caja de Carandash. Este, pero estos Fan Color me gustan mucho, porque, bueno, justamente tienen, como ven, son unos colores súper lindos, muy vibrantes. Para no tener tanta pigmentación, como otros que luego les voy a mostrar, de la caja de 18 Supracolor, que son mucho más cargados, mucho más cargados. Pero todo depende para que uno los quiera, porque, como les digo, yo he visto tutoriales y reseñas de los Luminance, y casi, casi que son como un oleopastel ya. Y, la verdad, a mí mucho, mucho, eso no me interesa, pero, tampoco los he probado. Entonces, tal vez el día de mañana, puedo probar los Luminance, y quedo como loca, y. Así que, bueno. Es lindo, los tonos ocre y marrones son re lindos, y yo mucho no los uso. En algún momento voy a empezar a dibujar más con estos tonos, porque. En general, yo trabajo con, mucho con color. O sea, color es, paleta alta. Es lo que más me, me gusta y me cuesta. Ceñirme o limitarme a una paleta más acotada. Decir, bueno, solo voy a trabajar con colores fríos, o solo con cálidos, o. Solo con azules. O dos colores. Eso es como lo que más me cuesta, no es lo que me sale más natural, pero cuando lo hago, digo, pa, que bueno, podría hacerlo más. Más seguido. Bueno. Acá quedó, completa, la paleta de Carandash Fan Color. Todavía está muy mojada. Este papel es un papel que tiene 270 de gramaje. Y no, después estuve usando, para hacer otra paleta, otra muestra, utilicé uno que es 300 de gramaje, y me parecía que estaba más práctico para pintar directamente. Porque este, lo que tiene, que me encanta, es cuando uso, cuando utilizo acuarelas, acuarelas ya en pastilla o en pomo, que no es que, o sea, no utilizar lápiz antes y luego, sino simplemente directo la acuarela. Pero me encantan, o sea, en la cámara se ven súper bien, pero cuando los ves así en vivo y en directo se ven todavía mejor. Así que, bueno, estos son lápices que valen mucho la pena. Si se encuentran a un precio, digamos, este acorde, que eso, bueno, es según, ¿no? Según qué precio tengan otras marcas en el lugar donde las vayan a comprar. Y entonces, lo que hice, yo les muestro, esta es la caja de Supra Color, que me compré hace un par de años, y yo creo que de precio estaba más o menos a 2.500. O sea, hace 2 años, o sí, sí, 2 años, estaba al mismo precio que una caja de 30. O sea, estos son 18. Que me falta uno, no sé, lo está bien, no sé dónde está. Me parece que debe ser un naranja o un verde, pero no estoy segura, porque es una caja de 18 y acá hay 17. Entonces, estas 2 cajas salieron lo mismo y con una diferencia de 2 años en la compra. En el mismo local, que es un local muy conocido, de acá de Uruguay, que vende, creo que es el único local que te vende Carandash. Por Mercado Libre también puedes conseguir cajas Carandash, pero no sé, creo que es un importador. Bueno, medio que las trae, no sé si por pedidos, pero ahora. Mira, los supercolors lo que van a ver es que traen, a diferencia de los fan, traen el nombre del color. Azul cobalto, por ejemplo, este. Y un número. Porque los otros simplemente dice Carandash, trae el nombre, el número, se ve del tipo. O sea, fan color debe tener este número, que es 1288. O sea, porque todos tienen el mismo. Pero, los supracolor, que son superiores, además de tener un número, que es el 3888, trae un número propio de cada color. Y además, te dice, tiene como una hora, bueno, justo agarré dos que tienen tres estrellas. A ver si encuentro uno que tenga más o menos. Bueno, este tiene menos. Te indica como la pigmentación, la cantidad de pigmentación que tiene un lápiz. Entonces, hay unos que son más cargados, que están más cargados de pigmento que otros. A ver, este dos. Y eso también es relativo, porque puede que hayan colores que no están. Por ejemplo, este rojo, dice que tiene dos, pero es maravilloso. De hecho, es el que más se ha usado, porque es difícil. A mí me cuesta encontrar a veces un rojo. O sea, que me guste. Un rojo rojo que no tenga nada de naranja, o que no tenga nada de magenta. O sea, obviamente lo tienen, pero que no se note. Que sea un poco más, este, un rojo intenso. Y este rojo está espectacular. No así el naranja. El naranja lo encuentro un poquito, un poco tenue. No sé. Es lindo, pero no he encontrado un naranja que me guste mucho. Entonces, estos tienen esa particularidad. Que además, tienen número de serie del color y el nombre exacto del color. El blanco es muy, muy, muy bueno. El blanco de supracolor es muy cubritivo. Y cuando uno va a dibujar en un papel, ya sea un papel ya de color. Yo, durante mucho tiempo, conseguía unos canzones de colores. Había un bloc de todos los tonos ocres que estaban espectaculares. Y utilizaba mucho el blanco. Entonces, esta. Y estos son los sobrevivientes de esa caja de Classic Color. Lo que hice acá, fue una pequeña paleta que acabó un error, porque no tenía el tono equivalente en Fan Color. Hice una comparación entre los Classic Color y los Fan. Y por otro lado, hice una pequeña carta de colores de Supra Color y Fan Color. No la completé. Y no hice una tercera columna de los Classic, porque en realidad, casi todos estos tonos no los tengo en los Classic Color. Tal vez haya alguno que consiga, por ejemplo. Ups. Tal vez este, por ejemplo, es bastante parecido. Pero bueno, no es tanto. Y está acá. Así que... Se va a poder comparar. Ahí ya se nota la palidez que tienen los Fan Color y los Classic Color con respecto a los Supra Color. Que están muy, muy, muy intensos. Así que bueno. Voy a empezar probando. Hacer la comparación entre los Supra Color. Los Supra Color 2 Soft. Que como les digo, tienen casi... Salen el doble. El doble y además en una caja mucho más chica. ¿No? Este amarillo es casi como, no sé, una tinta acrílica. O sea, miren esto. Y ahora el Fan. Bastante parecido y muy bueno el amarillo. La verdad, el amarillo del Fan Color es muy, muy bueno. Muy bueno. Y ahora el Classic. El Classic, el Sobreviviente. Aquí lo tenemos. Ahora, naranja. El naranja es muy naranja. Tiene mucho blanco. Es muy pálido. Ven que está muy transparente. El rojo del Supra Color, que es de mis colores favoritos. Les voy a mostrar cuál es. Dice... Dice... Escarlata. Scarlet. Muy bueno. Y el rojo, el rojo de Fan Color es excelente. Es casi tan bueno como el de Supra Color. No está tan cargado de pigmento, ¿no? Pero... Qué lindo color este, ¿eh? Magenta. Voy a hacer acá uno. Voy a tomar un poco de este, a ver, a hacer un degradé. Y queda. O sea, el pigmento no se termina de mezclar. Si uno quiere... Cuando sé qué va a quedar. Esas manchitas amarillas. Uy. Uy. ¡Guau! Este violeta está... Hermoso. El violeta tiene mucho menos pigmento el de Fan, pero es un lindo color también. Mucho más pálido. Y estos dos son muy parecidos. Me estoy quedando sin agua.